¡Beticiones! ¡Dios te da! ¡Edga Rivera! ¡Porque naciste para triunfar! ¡Eres genial! ¡Eres cantautor ayacuchano! ¡Tienes voz y sentimiento! ¡Desde la tierra de los Guarpas Rencha! ¡Ayacucho! ¡Con los dulces de Ayacucho Manta! ¡Echa ya! ¡Lamentarás! ¡Dame mi engañado! ¡Lamentarás! ¡Y te arrepentirás! ¡Dame mi engañado! ¡Te arrepentirás! ¡En tu distancia! ¡En tu mamá! ¡Y cuando no vayas! ¡No es un amor! ¡En tu distancia! ¡En tu mamá! ¡Y cuando no vayas! ¡No es un amor! ¡Ay! ¡Yo me enteré! ¡De tus engañas! ¡Yo me enteré! ¡Yo me enteré! ¡De tus mentiras! ¡Yo me enteré! ¡Miserablemente! ¡Me me tocó! ¡Y que me engañabas! ¡Ay! ¡Tú no querés! ¡Miserablemente! ¡Y que me engañabas! ¡Es un mamá! ¡Es un 二 de lump aé! ¡Qué tal conciencia la tuya mujer! ¡Para merecer este año! ¡Dime tú ¿Dónde querés dar tu amor? ¡Aá la 98! Yo me enteré, de tus engayos, yo me enteré Yo me enteré, de tus engayos, yo me enteré Miserablemente tú me encontró, de que tú me engañabas en tu poder Miserablemente tú me encontró, de que tú me engañabas en tu poder ¡Lleva, llena, llena! De qué manera en esta secha, de que vuelven enseñada Que ya no tienes sentimientos, que pronto nena me olvidaste De qué manera en esta secha, de que vuelven enseñada Que ya no tienes sentimientos, que pronto nena me olvidaste ¡Lleva, llena, llena! ¡Lleva, llena, llena! ¡No quiero sentimientos! ¡Aquí en la vida! ¡Oye, amigos! ¡Échale! ¡Échale! ¡Parequín, nómplar! ¡Parequín, rojo de Chávez! ¡Con las hircas! ¡Para mis hermanos locutores! ¡En Guamanga! ¡Quieto Vásquez! ¡Pincal Pinco! Carlitos Miguel Julián Salcedo Ven a bailar Ven a gozar Así, así Somos producciones musicales, voz y canto de mi pueblo ¡Sabor! ¡Échale, échale! ¡Nadie que dale! ¡La gente de Chuchy! ¡Cancha, cancha! ¡Coma barba! ¡Jupa!